...para Sergi Panadero, jugando ya a Xavi Barroso, para el Moritz Vendrell. Xavi Barroso, que ha dejado atrás para Jeppi Selva, para que construya el jugador. Jeppi Selva nació en Ripu, ya está en Vallés. Y el segundo del Moritz Vendrell lleva la firma de este hombre. Dorsal número 6, Xavi Costa. ¡Vamos a ver el lanzamiento! ¡Llegó del Moritz Vendrell! ¡La elevó Costa! ¡Vamos a ver el gol! ¡El gol de Jeppi Costa! ¡Ferrés lo pone! ¡El 6-3 para... ¡Llegó el gol ahora de Jeppi Costa para certificar ahora sí el pase histórico por primera vez del Moritz Vendrell! ¡A la finalísima de la Copa! ¡De su majestad, el rey! ¡El 6-3 para... ¡Cheri Costa el lanzamiento! ¡Paró Trabal! ¡Cheri Costa aprovecha el rechace! ¡Y a nada! ¡3-2! ¡Hay partido! ¡Hay final todavía en Oviedo! ¡Disparo lejano, Trabal! ¡Llegó! ¡Ha empatado Jeppi Costa! ¡Haaaaah! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 pero Xavi Costa, el que acaba de hacer, gol! ¡Quin regal técnic! ¡Quin gest de Xavi Costa per posar el punt y final al partido!